Bueno, muchas gracias. La idea de recontrarte en esta gélida tarde de viernes, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste lo que es este viernes? Tremendo, polar, ¿eh? Sí, sí, es terrible. Vos sabés que ayer yo vivo en Palermo y me llamaba la atención porque siempre hay un montón de gente. Cuando llego a casa no tengo ni dónde estacionar. Y decía, che, por el frío, no, era por el partido, ¿viste? Claro, sí, claro. Era por el partido. Pero bueno. Era así, era así, ¿eh? Era así, pero bueno, fue una alegría para muchos, ¿viste? Que dentro de todo lo que uno pasa, aunque no sea futbolero, me parece a mí, ¿no? Lo único que genera compartirlo entre todos, donde no hay discusión. Así que uno lo disfruta doblemente, ¿sabés? Exacto, exacto. Incluso, mirá, vos sabés que yo estaba caminando por ahí, por la calle, por donde están todos los barcitos, justo cuando estaban terminando y metiendo en los penales, ¿no? Y yo sentía gol, gol, y bueno, vamos a acercarnos. Y veías que estaban hasta los turistas, ¿no? Festejando. Ahí está. Claro, claro, claro. Festejando los goles, ¿viste? Y hasta eso terminaba. Claro, los goles de Argentina. Efectivamente. Así que una cosa linda que tuvimos para compartir. Sí. Mientras dure, vamos a disfrutarla, ¿sabés, Fernanda? Sí, totalmente, totalmente. Y que dure un ratito más, porque así arranca unas cuantas sonrisas más, ¿no? Totalmente, totalmente, realmente. Bueno, te toca hoy quedarte a cargo del programa con todo el equipazo de Babi, pero antes tenemos hoy regalos que entregar, que es una cosa siempre linda. Sí, me dijeron que somos muy regalones los viernes. Absolutamente. Ahí Leticia tiene la clave. Exactamente. Tenemos los regalos de los viernes, como bien decían ustedes. Las entradas para Tarico, un par de entradas, son para Daniel Yancevich. Su DNI termina en 018. Otro par para Mónica Pastore, 032. Así finaliza su documento. Es para la función de mañana, sábado, a las 21.30, allí en el Politeama, en Paraná 353. Dos kilos de helado los va a disfrutar Karina Landolfi. Su documento finaliza en 600. Y tenemos el regalo número 4, que es para Edelmar Abrate. Y el regalo son las dos noches para dos personas en un hotel divino, me dicen acá en la radio, en Rivadavia, en Mar del Plata. Qué lindo, para Edelmar, sí. Exactamente. ¿Estás ahí, Edelmar? Hola, buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Nelson. Sí, estoy acá, muy contento. Felicitaciones, Edelmar. Más contentos estamos nosotros de poder regalar. Así que, ¿qué fin de semana te vas a pasar, eh? Gracias, Nelson. Una alegría, porque el 18 nos casamos con Gabriela, mi querida señora, que hace más de 20 años que estamos juntos, pero ahora nos vamos a casar. Qué lindo. Qué bueno. Qué lindo, Edelmar, qué lindo momento para disfrutarlo con tu esposa y demás. Así que estamos felices nosotros, eh. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a casarte después de 20 años, Edelmar? Mira, nuestro nene cumplió 19 hace poquito, hace dos días. Nene. Y este año termina la secundaria, entonces, bueno, hay que ir haciendo cosas que quedaron atrasadas y esto quedó por H o por B. Yo soy divorciado en primeras nucias, así que ahora voy a darme el gusto y, por supuesto, a darnos el gusto con mi señora de ser marido y mujer también para la leche. Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo, Edelmar. Así que hermoso motivo. ¿Cómo se llama tu esposa? Gabriela, Gabriela Candia. Somos de Ingeniero Maswich. Perfecto. Bueno, Edelmar y Gabriela, disfrútenlo y nos encanta que esto sea el punto de partida de la continuidad de esta vida hermosa que tienen juntos, eh, con tu hijo. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Francesco es mi nene. Y, bueno, como ya está grande, se puede quedar y los padres se van a ir solos a Mar del Plata. Está muy bien. Fin de semana verdaderamente romántico. Edelmar, muchísimas gracias, eh. Un beso para Gabriela y toda la felicidad del mundo. Y un beso para Francesco. Gracias para ustedes. Los admiramos mucho, Nelson. Buenas noches. Gracias, gracias. Qué lindo. Buenas noches. Bueno, qué linda manera de entregarte el programa, Fernanda. Sí, qué lindo. Gente feliz, ¿viste? Porque uno, viste, te subís al subte, caminas por alguna esquina, por donde sea, y viste que todo el mundo está con la cabeza baja, mal entrasado, mal entrasado, porque, bueno, se hace lo que se puede, todo está caro, viste, y la gente va con tantas preocupaciones, que le alegrás un día a alguien y, bueno, es como empezamos el pase, ¿no? Hablando de la alegría que producen determinados acontecimientos. Y la alegría de generar alegría. Cuando uno puede generar alegría, nos da alegría, ¿no es cierto? Sí, es una gran satisfacción, tal cual, tal cual. Así que, bueno. Bueno, Fernanda, te mando un beso, los dejo ya con el programa, no les quito más tiempo, denle con todo, sigan en Rivadavia, y nosotros volvemos el lunes, ¿sí? Un beso y gran programa, Fernanda. Un beso, gracias, Nelson, un placer. Y qué alegría de reencontrarte, ¿eh? Gracias. Hasta cada momento. Sigan en Rivadavia con Fernanda Carbonell y todo el equipo de Babi. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio. En 6.30. Rivadavia. Nos conocemos desde siempre en las buenas y las malas.